La policía municipal detuvo a dos personas quienes dijeron llamarse César N. de 28 años de edad y Giovanni N. de 23 años por el delito de robo en la supermanzana 310 en Cancún, Quintana Roo. En recorrido de vigilancia sobre la avenida Guayacán, policías se percataron que un hombre que mediante señas con las manos solicitaba auxilio, refiriendo que dos personas del sexo masculino le habían robado su motocicleta de la marca Dinamo, por lo que los oficiales abordaron al agraviado para darle alcance a los presuntos, mismos que metros más adelante fueron detenidos. Ante este hecho y al ser plenamente identificados por el agraviado, César N. y Giovanni N. fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad competente. César N.